Con VDR estamos trabajando, todos lo vamos a ver, para hacer un estadio nuevo que va a ser una gozada para todos los aficionados. Pero también en una campaña solidaria porque estamos en una época en la cual, independientemente de la enfermedad, es una época de crisis y por lo tanto se nos ha presentado la oportunidad de colaborar en una ayuda de entrega de alimentos, que creo que es lo más importante que existe, es decir, que a nadie le falte un plato de comida y Osasuna, lógicamente, en su acción social, pues tiene que aceptar y colaborar en este aspecto. Pues mira, esto nace, hace tres semanas, contactó conmigo una voluntaria de un comedor social de Lavapiés diciendo que, bueno, pues la penuria que hay, la falta de comida que hay, está pegando muy fuerte el COVID en estos barrios de Madrid y empecé a pensar y dije, pues algo tenemos que hacer. Entonces hablé con Osasuna, hablé con todo el equipo de Empresas Navarras, que gracias a ellos ha sido un éxito y ha sido, bueno, es real, ¿no?, que mañana empecemos con la descarga en 3,65 y luego entramos en Madrid el jueves y, bueno, llegar a más de 4.000 familias para llenar la despensa, pues me siento muy orgulloso, la verdad. Bueno, porque esto va en el ADN de la Acturale, ya sabéis todos que siempre destinamos dos céntimos por litro para todo tema social, reportivos y culturales, lo llevamos en la sangre, como he dicho, y en esta iniciativa no podíamos faltar. Encima, viendo con la gente con la que también colaboramos, aún nos anima más a hacerlo. Hombre, como una empresa alimentaria somos sensibles a las necesidades que en estos momentos con la pandemia está ocurriendo y entonces, pues hemos querido dar nuestro granito de arena a los mensajeros de la paz, a París 3,65 y a la parroquia de San Fermín, de los navarros. Bueno, yo creo que es casi una obligación para todo el que pueda humildemente ayudar en un tema tan básico como la alimentación es algo que no se puede mirar a otro lado. Tampoco las administraciones públicas pueden hacer todo, con lo cual yo creo que la labor de las empresas en la proporción que pueda cada uno es importantísima y nosotros somos muy sensibles a esa situación. Recibimos una llamada de nuestro amigo Fernando y decidimos que era un tema importante el poder ayudar a la gente necesitada. Sabemos que en Madrid hay una situación muy difícil y en Pamplona también los comedores sociales y nos unimos a la causa llamando a amigos, conocidos que tienen empresas y que han colaborado donándonos los alimentos, conservas, aceites, etc. Nosotros aportamos el ir a recogerlos y los vamos a acercar a Madrid y vamos a participar en la entrega de esos alimentos que nos han dado. Bueno, pues porque en principio es una causa en la que nos gusta apoyar, no es la primera vez que lo hacemos, siempre que son causas no humanitarias pero sí de colaboración, de aportación de los productos que nosotros hacemos, pues siempre para nosotros nos encontrarán y será un orgullo el poder colaborar con empresas, además, pues empresas conocidas, empresas amigas. Bueno, pues en un momento Fernando Vidal nos comenta que hay una necesidad bastante importante, principalmente en Lavapiés en Madrid y bueno, a partir de ahí decidimos ponernos en marcha y colaborar de la manera que podamos, nosotros y todas las demás empresas, esa es principalmente la base. Hombre, pues la verdad es que ya participamos habitualmente en donación de alimentos al Banco de Alimentos y a alguna otra entidad más, pero cuando nos propusieron esta me pareció que era, nos pareció mejor dicho, que era una idea atractiva y que sumando todo se puede conseguir mejor llegar a más sitios, ¿no? Y bueno, y estábamos dispuestos y encantados de colaborar y eso nos animó un poco a participar en esta aventura, que esperemos que se produzcan en muchos sitios y muchas más. Nada, nosotros desde Leclerc siempre hemos querido contribuir con este tipo de iniciativas y en un momento como en la actual nos parece fundamental colaborar de alguna forma en una situación tan crítica para intentar paliar la situación complicada que están pasando muchas familias. Bueno, queríamos aprovechar la oportunidad que nos da Fernando y creemos que hay que, en estos momentos difíciles, pues ayudar a los más necesitados. There is a ball in Gilead There is a ball in Gilead There is a ball in Gilead